Para mí el Sevilla es el más grandioso del mundo Y el Sevilla es el equipo de Dios porque Dios es sevillista Somos el equipo de Dios porque Dios es sevillista Qué bueno, muy amable Qué tal a todos, cómo estáis, bienvenidos a Sevilla No, hoy no hay viaje en avión Ya vale Hoy hay recibimiento en el hotel de todos los fans del Barça De hecho estamos escuchando ahora mismo gritos ¿Puede ser? Plano cenital Me gusta esto, pero vamos a ir un poco más hacia adentro Queremos historias, historias de fútbol E historias de aficionados, vamos A Vidal, porque eres el primo de mi marido ¿En serio? ¿Y eso? ¿Desde hace cuánto que vives aquí? 10 años ¿Qué ha pasado? Cuando jugó con el Sevilla nos dio sin contra Y nos firmó toda la gorra Esto es que lo he hecho yo Y estuve dando la pancarta de él ¡Vamos, Luis! Y lo que importa, en esta introducción Hay que cenar, hay que descansar y hay que preparar Un día mañana en el que el sevillismo La mitad de Sevilla, está volcado con el partido en el Pizjuán Bienvenidos ¿Qué tal a todos? Buenos días Empieza un día especial Un día fantástico Un día en el cual vamos a ver cómo está el sevillismo Y un día en el cual quiero enseñaros una cosa Mi único objetivo es mostraros Uno de los paneles más espectaculares del mundo del fútbol Que está en el Sánchez Pizjuán Arte hecho de fútbol, básicamente Y quiero que todos los que no seáis de España o de Sevilla Lo veáis y entendáis su significado Para los que no conozcáis Sevilla Ya seáis de España, de otro punto de Europa o de Latinoamérica Tienes que saber que es una ciudad muy grande La cuarta, más grande de toda España Famosa por la Semana Santa Famosa por los toros y su maestranza Que es la plaza de toros Famosa por el rugby y por el trap Y sobre todo es conocida por el fútbol Aquí solo hay dos equipos El Betis y el Sevilla Y precisamente con el Sevilla Hoy nos vamos a quedar Tranquilos, Beticos Que en breve volvemos Tranquilos, tranquilos Habrá vídeo de los Beticos Pero de momento hoy nos centramos en el Sevilla Y en el sentimiento Que habrá en torno hoy al Sánchez Pizjuán Ya sé que no os gusta nada que os lo comente Pero ya sabéis Suscribíos, activad notificaciones Que es importantísimo Para que sepáis cuando salen los vídeos Comentad aquí abajo Suscribíos Justo en el momento en el que estamos enfilando ya Una de las calles Que nos va a llevar al primer punto de encuentro del día de hoy Una peña sevillista Que nos contextualice Todo lo que significa el sevillismo para ellos Y todo lo que significa el Sevilla Para toda esta gente que va a estar esta noche en el partido Estamos en la peña sevillista al relente Esto comenzó como una tertulia Hace más de 60 años Que se fue poco a poco cambiando de local Hasta llegar a este mismo bar Más de 300 socios de peña Ojo, eh ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Todo bien? ¿Qué pasa, hombre? Bien El Sevilla es nuestra casa Nuestro sitio Donde nos sentimos realizados La pasión Son muchas cosas No es solo una Durante los partidos Pues la gente se reúnen aquí Se ponen a ver partido los socios Se hacen tertulia Se hacen eventos Vienen los accionistas unidos Y se debate sobre el club Está viva Tiene su caseta de feria Como tú ves, pues mira Es historia viva del Sevilla Aunque se crea que las peñas se están muriendo Va habiendo una renovación Y la gente en los partidos Esto se llena Que se crea que se iba a perder mucho Con las celes en casa, claro Pero hay gente que le gusta Venir a las peñas A ver los partidos Habéis visto muchos motivos de Antonio Puerta Para los que no sepáis Quien es Antonio Puerta Era uno de los miembros de esta peña Por esta zona precisamente Es donde está viviendo todavía su familia Y Antonio Puerta, ¿quién era? Era canterano de la generación De Jesús Navas y Sergio Ramos Marcó el gol contra el Schalke Que metió al Sevilla En la primera final europea de su historia Pero llegó el día Fatídico Aquel 25 de agosto de 2007 El Sevilla jugaba un partido contra el Getafe Y Puerta se desplomó En el minuto 28 de encuentro Falleciendo a los pocos días Y convirtiéndose en alguien Que será recordado para siempre En la historia del sevillismo Pero bueno, si está aquí Ismael Medina Hola, Rodrigo ¿Cómo estás? Bien, aquí intentando picar algo En el bar típico aquí en Sevilla Bar Las Palmas Muy clásico Que en mis comienzos de radio En Antena 3 Radio en el año 90 Empecé a conocer Porque Antena 3 Radio Estaba muy cerca de aquí De esta zona Aquí que se come de todo, ¿no? De todo La tortillita con cebollita O una ensaladita de salmón Qué bueno 40 años llevamos 40 40 años Aquí venía a tomar café A no lograr Y un sube también a tomar café Y te tú sí Como el ambiente futbolero La whatsapp Somos del Betty Pero tenemos a aguantar a esta gente Pero bueno Nos llevamos bien Celag y yo Después de lo del Real Viste tú Para acostarte Ismael ya estamos aquí En el estadio Sánchez-Penjuán Que es un estadio con mucha historia Los dos estadios Tanto el del Betty Como el del Sevilla Tiene algo especial Primero porque en Sevilla Se vive el fútbol De una forma extraordinaria Porque es como una religión Aquí Sevilla es dual Aquí la gente es del Sevilla No como en otras ciudades Que es del equipo local Y que luego de otro equipo Aquí sí El fútbol y además El fútbol ha crecido mucho En el campo del Sevilla Partir también del himno Del arrebato Hay una atmósfera distinta En el Sánchez-Penjuán Espectacular eso Sí, yo creo que fue De las principales cosas Que ha cambiado al Sevilla Y de forma rápida Porque hoy es un partido Este Sevilla-Barcelona Es un partido distinto Para el Sevilla Como hay mucha gente joven Que no sabe quién fue Roberto Alés Que hoy habrá un minuto De silencio en el partido El presidente Santibu Le suena del nido Y Castro Pero el hombre que cambia La historia del Sevilla Es Roberto Alés Porque escogió al Sevilla En la época más complicada De toda su historia No había dinero ni un duro Él pone a Monchi El director deportivo Monchi que era delegado Y le da la dirección deportiva Y a Caparros Como un traor Para mí es el hombre Que empezó a cambiar La historia del Sevilla Top Ismael Medina Buen amigo Mejor profesional O mejor profesional No, mejor amigo Que profesional Que buena gente Ismael Medina Que bien explica Este tipo de cosas Para que todas las entendamos Y contextualicemos mucho más Lo que hay justo ahora mismo Es lo que se está disputando Porque ya ha empezado el partido Pero quiero que veáis Lo que hay fuera Porque hay cosas muy chulas En toda esta fachada Aquí podéis ver Todos los títulos Que tiene el club Esta parte del estadio De la fachada Rinde homenaje A Pedro Berruezo Que en 1973 Murió sobre el terreno de juego En Pasarón En Pontevedra En el minuto 6 de partido Y en homenaje A lo que entonces ocurrió Se le hizo este también Bonito homenaje en la fachada Que se completa también Con el homenaje a Antonio Puerta Los dos tienen mucho en común Por lo que fueron Pero también por lo que podrían haber sido Y este tipo de homenajes Creo que engrandece mucho más Tanto a la afición Como al propio club Aparte de estas dos últimas leyendas Que os acabo de contar Se rinde homenaje Durante todo el contorno del estadio A los grandes jugadores Que han pasado por la historia del Sevilla Auténticos cracks Que han escrito con letras de oro La historia de un club histórico El Sevillismo es como ¿Qué te digo yo? Es una pasión Para mí el Sevilla El más grande es todo el mundo El Sevilla es una gran parte De mi corazón No te lo puedo decir No te lo puedo decir Es inexplicable La verdad Se pone el ojo de punta Yo creo que es lo que más me representa No cambiaría nada del mundo por el Sevilla Y ahora sí ha llegado el momento De enseñaros ese mural Que desde el principio del vídeo Os llevo diciendo Que merece muchísimo la pena Ya seáis del Sevilla De cualquier otro club Es muy chulo Es muy curioso Casi os diría Único en todo el mundo ¿Vale? Este es el mural Este es el mural Que desde el principio del vídeo Os llevo diciendo Que hay que visitar sí o sí Es un mural construido Con motivo del Mundial de 1982 Más de 25 personas Contribuyeron a la construcción De todo esto que veis aquí detrás Hay un montón de escudos Ya no solo obviamente El del Sevilla Que están grandes Sino el de otros equipos Más de 470 metros cuadrados De mural Espectacular Son trocitos pequeños De cerámica ¿Ustedes sevillistas? Sí, son sevillistas ¿Ha visto algo como esto En otra parte? No Desde que lo vi la primera vez Pensé que era una cosa Fuera de extraordinario ¿Sabéis dónde está el escudo del Betis? El banderín del Betis En el campo del Betis No, está ahí Eso sí lo veo Acercamos un poco la cámara Y lo veis Completamente escondido Detrás del banderín De la Real Sociedad En la parte de abajo del mural Tenéis una cosa Que es distinta también Y que son las fechas históricas De todos los campos En los que ha jugado el club Y esto amigos Ha sido un día De sevillismo En el Sánchez-Pinjuán Explicando un poco Cosas distintas Cosas que otros ya sabéis Pero indagando sobre todo En el interior Del sentimiento De todos de club Club histórico Un club que merece mucho la pena Y un club Al que siempre está bien Volver a visitar Suscríbete Activa las notificaciones Y dale a la campanita No Y dale a like Otra, otra Y dale a like Muy bien chicos Venga Gracias Pásalo bien Muchas gracias Gracias A ver A ver